Primera Primera Igual el color No la pasión Hay un equipo que llevo en mi corazón Hay un equipo que llevo en mi corazón El E por él El campeón Con respeto canta su ambición Y con respeto canta su ambición ... En este momento pues sigamos apoyando al deporte para que siga siendo lo grande que es y un poquito más todavía. Que os respetéis unos a otros, que os esportéis y ya veréis como es el mejor camino, no solo para triunfar, sino para disfrutar al máximo del que queráis ser. Gracias por ver el video.